Del 17 al 19 de junio, Mercado Medieval de las Tres Culturas en Zaragoza. La animación callejera llevada a cabo por acróbatas, tanquistas y malabaristas es constante y los pequeños pueden participar en talleres de temática variada. La programación se completa con combates de caballeros, danzas y encantadores de serpientes. Talleres y actividades divertidas y sorprendentes para despertar el lado creativo de los pequeños y disfrutar en familia. Campamentos medievales recrearán la lucha de caballeros y talleres de la vida de la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!